El presidente de la república se encuentra en la subestación de Don Bosco, allá está Linda Brandt para decirnos qué hace ahí. Linda. Así es, el presidente de la república, Juan Carlos Varela, asistió al acto de entrega de nuevo implemento de seguridad, así como chalecos, zapatos y otros implementos a miembros de la Policía Nacional, específicamente en la subestación de policía de Don Bosco, con regimiento de Juan Díaz. En este evento fue consultado el mandatario del país sobre diversos temas, entre ellos, y ya tiene información sobre los presuntos responsables y el móvil del asesinato del dirigente transportista hecho ocurrido la mañana de este viernes en la 24 de diciembre. La primera pregunta es un homicidio que ocurrió esta mañana, está en investigación, a primera hora fui informado, el director de la policía viajó conmigo, como ustedes lo vieron, a esta sede policial, y ya inició una investigación muy profunda al caso. Yo lo único, nosotros en este momento dado, no podemos marcar una tendencia al camino, lo único que sí, sigo diciéndole a todo el país, y no es por este caso, que camine el país por el camino correcto, que cualquier vínculo con cualquier organización, que no esté en cosas buenas, al final es un riesgo. Entonces, eso es lo único que puedo decir, nosotros no tenemos este momento dado, aparte que yo no puedo interferir con una investigación en proceso, pero sí, sin duda alguna, primero, lamento lo sucedido, mis condolencias a los familiares, porque aquí a veces se pierde la parte humana, mis condolencias a los familiares, pero al final, el mensaje que nos queda, la reflexión que queda de estas situaciones, es, caminemos todos juntos por un país totalmente desvinculado de cualquier tema irregular. El equipo de Next Noticias consultó al presidente de la República sobre la exclusión del Congreso en Miami sobre corrupción, pues Panamá no fue invitado. También consultamos sobre si ya tiene algún nombre para el reemplazo del actual ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera. Bueno, yo también tengo tres preguntas. La primera es que surge información sobre una cumbre anticorrupción en Miami y Panamá no fue invitado. Se presume que sea porque Panamá aún se mantiene en la lista gris de Francia. No puede ser que la aprecie el expresidente Martinelli. Lo siguiente es con respecto a que sectores de la sociedad cuestionan que se está invirtiendo en equipo de seguridad, pero solamente en las fronteras para cualquier lado de tráfico. Y en Panamá sigue, en la ciudad capital, siguen los asaltos y crímenes, como el caso del transportista. Y por último, señor presidente, usted ha entrevistado ya a algunas personalidades para ocupar el puesto de ministro. Se menciona el director de la Policía Nacional, el señor Párez. Se pide. Y tus preguntas siempre son bien interesantes, la verdad. La primera, no tengo conocimiento de una cumbre. La segunda, las cifras de reducción de homicidios es a nivel nacional. Y como estamos viendo en el informe que hoy el ministro no solo es de compra de equipamiento para la lucha contra el narcotráfico. El ministro fue, claro, de compra de pistolas Glock, que las usa la policía, botas para la policía, chalecos para la policía, carros para la policía, sistema de comunicación. O sea, prácticamente todo el informe que hay es fortalecimiento de las capacidades de la policía. Por eso estamos hoy aquí, en la decimoquinta zona policial, donde estamos prácticamente dándoles equipo. Así que eso es correcto. Y la tercera, eso no es correcto. Las personas que se están entrevistando, de una forma u otra, no son ex directores de la policía. ¿Pero no puede adelantar? El lunes, linda. El lunes en la tarde. Son miembros de la fuerza. El lunes en la tarde. Con respecto a este evento en la asociación de policía de Don Bosco, les puedo señalar que entre las respuestas más relevantes sobre las consultas que se le hizo al mandatario de la República están un supuesto, bueno, un supuesto no, un hecho, será un ajuste salarial en el 2017 a todos los miembros de los gestamentos de seguridad. También que el día lunes será anunciado el nuevo ministro de seguridad y viceministro, en tanto que Rodolfo Aguilera se mantendrá en el puesto hasta que se lleve a cabo el acto oficial de transición. Más adelante, en este mismo noticiero, una entrevista con el ministro de seguridad, Rodolfo Aguilera, con respecto a qué consejo le daría a su sucesor y, además, cuáles han sido sus principales retos y qué va a hacer ahora de su vida después de que salga del Ministerio de Seguridad. Pero eso, más adelante, en este mismo noticiero del mediodía, en Next Noticias. Retorno con ustedes a estudios principales. Bueno, parece que se estresa un poco, Linda, cuando tú le vas a preguntar.